hola amigos y amigas de youtube que tal están espero que estais genial el día de hoy antes de todo te invito a unirte a mi servidor de discord que estará en segunda línea de la descripción junto a seguirme en mis redes sociales tanto en la plataforma verde como en la plataforma morada también seguirme en mi instagram y también si me quieres agregar el juego estará en la descripción hoy ha salido una nueva sala que es como de barbie o algo así parecido a la casa de barbie o algo así y bueno vamos a verla se puede meter desde aquí vamos por aquí vamos a ver si este bueno yo ya estoy me pone recompensas cada 24 horas pero no sé a dónde está la recompensa vamos a mirar dónde está la recompensa vamos a mirar dónde está la recompensa dicen en el chat vayan a buscar a barbie y a ken oye pero pero voy regalo bueno aquí dan un regalo vale es que no sé qué ha pasado que se me ha bugueado algo sino que no encuentro el regalo y bueno me imagino que estará disponible y no se puede salir por aquí yo creía que sí ay me va laggeado vamos a ver qué hay por aquí esto está la casa de barbie a 400 este será el pack y bueno 41 euros no unos países a menos o si venimos por aquí hay otro de otra cosa de la pesca de sal ah bueno como un unicornio no que esto ah bueno el típico baile estos son como los de barbie barbie no perplejo me gusta esta pose esta pose de pareja está bonita esta pose también está bonita esta pose también está bonita esta ya la tengo de hace mucho esta pose parecida a una que yo tengo bueno esta se ha salido de nuevo que baile más loco este este es ilimitado de un tiempo se va ah o o o o o o o ¿Qué es para tirarse o algo a la piscina? Bueno, si te ha gustado el vídeo, da un like, convártelo y suscríbete. Chao, chao, chao.